Hola, me llamo Elisa Pérez, soy componente de la Selección Española de Gimnasia Rítmica y hoy vengo a enseñaros rodamientos con la pelota. El primer ejercicio que haremos será para sentir bien el peso del aparato. Para ello sacaremos el brazo y pierna derecha, siempre el brazo un poco más arriba del nivel horizontal y simplemente balancearemos hacia delante y hacia atrás el cuerpo de manera que provocaremos un rodamiento por el antebrazo. Si este ejercicio os resulta difícil podéis ayudaros de la mano izquierda y una vez tengáis ya cogida la coordinación, paséis a hacerlo con un mismo brazo. El siguiente ejercicio consiste en hacer un rodamiento muy básico donde la pelota rueda por el tronco y se suelta hasta llegar a las palmas de las manos. A continuación dejaremos la pelota en la nuca, cruzaremos los brazos por detrás y rodaremos la pelota hasta lanzarla y recogerla con un brazo. Cuando hagáis este rodamiento podéis ir alternando la mano de recogida. El siguiente paso sería encadenar los dos rodamientos. Para ello realizamos el primero de ellos pero acabamos con la pelota en los dorsos, no en las palmas. Una vez la pelota llegue a los dorsos lo que hacemos es inclinarlos, llevar la pelota a la nuca, cruzar los brazos y segundo rodamiento. El siguiente ejercicio que vamos a hacer consiste en hacer un rodamiento por ambos brazos, derecha e izquierda, mirando hacia el frente. Para aquellos que aún no lo sepáis realizar, lo que podéis hacer es rodar la pelota por un brazo y cogerla con la mano izquierda una vez ésta llegue al pecho. Después cambiáis de mano y deslizáis por el brazo contrario. Una vez dominéis esta coordinación lo único que tendréis que hacer es enlazar ambos rodamientos. Otra variante sería empezar haciendo el caracol, recoger con las dos manos detrás y realizar el mismo rodamiento a la inversa. Aquí, cuando realicéis el segundo rodamiento, es importante que mantengáis las manos juntas. Otra variante sería iniciar con el caracol, recoger con las manos detrás e iniciar el mismo rodamiento a la inversa. Para realizar el segundo rodamiento tenéis que agacharos, impulsar bien con las muñecas y evitar girar los hombros y sobre todo juntar muy bien los brazos. Si abrís los brazos, como podéis ver aquí, corréis el riesgo de que la pelota caiga. El siguiente ejercicio consiste en subir un brazo, doblar el codo y rodar la pelota por el antebrazo. Una vez dominado este paso, haremos la siguiente variación. Lo que hemos de hacer es, el primer elemento, rodamos la pelota por el antebrazo hasta el codo, y cuando la pelota llegue al codo, rodamos el brazo desde el hombro, la pelota vuela hasta la mano y hacemos medio ocho para volver a la posición inicial. El siguiente elemento será un rodamiento en el plano horizontal por ambos brazos y lo haremos tanto por detrás como por delante. Para aprender el rodamiento anterior, lo que podéis hacer es realizar las secciones en el centro. Para ello, rodáis la pelota por detrás por un brazo, la paráis con la mano izquierda, cambiáis la mano y la rodáis por el brazo contrario. Podéis hacer lo mismo por delante. Otra muy buena alternativa sería realizar el rodamiento pegados a una pared. De este modo, mantendremos los brazos siempre a la horizontal, por delante y por detrás. Ahora nos posicionamos al frente y con la pelota en la mano derecha, rodamos el aparato por el tronco, hacemos una pequeña flexión para intentar mantener verdad el pecho, soltamos y hacemos astro derecha, astro izquierda y rodamiento por el brazo derecho. Es decir, el brazo izquierdo simplemente hace una rotación. En ningún momento sostiene el aparato. Recordad que es muy importante repetir los ejercicios, tanto con derecha como con izquierda. El siguiente elemento va a ser un rodamiento por el tronco. Para ello, lo que vamos a hacer será iniciar el rodamiento con el brazo derecho y pierna derechas hacia un lado, y lo que haremos será bajar el tronco hacia la horizontal y al mismo tiempo subir la pelota por el tronco desde la articulación del hombro, no desde la muñeca. Una vez la pelota llega a su punto máximo y seamos incapaces de subirla más, la soltamos y rodará por el brazo hasta la mano. Acabamos con medio ocho hasta la pose inmediata. El siguiente es un rodamiento en asa. Desde arriba, rodamos la pelota por un brazo y por el otro. Este ejercicio es un poco más complicado. Como veis, consiste en rodar la pelota por un brazo, cambiar el plano y rodar hacia adelante por ambos brazos. Después, se repite el rodamiento al inverso. Podéis ayudaros, si al principio os cuesta mucho, de la mano sobrante, como estoy haciendo yo ahora. También podemos repetir el rodamiento por detrás. Ahora haremos un ejercicio de estabilidad y control. Para ello, ponemos las rodillas de 90 grados, la pelota encima, y movemos ligeramente hacia arriba y hacia abajo las tibias para mantener la pelota en un constante rodamiento. El siguiente rodamiento lo empezamos sentadas, piernas en paralelo, juntas y pelota en los tobillos. A continuación, la acompañamos y rodamos el aparato por todo el cuerpo hasta los brazos, mientras nosotras nos estiramos. Ahora vamos a realizar el mismo rodamiento, pero a la inversa. Y quedamos. Ahora estiramos y otra vez rodamos. A la inversa. Y quedad. Estirad. Y hasta las manos. El último rodamiento que vamos a hacer va a ser boca abajo, tumbadas, y la pelota va a estar entre nuestros tobillos. Lo que haremos será doblar las rodillas y soltar la pelota, de manera que ésta arruinará por nuestra espalda, brazos, y llevará a los dorsos de nuestras manos. Gracias. 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 Gracias.